Y América Latina ya hay una fecha establecida para el norte, sí, en los Estados Unidos, el 5 de noviembre se llevan a cabo las elecciones presidenciales. De lado, republicano Donald Trump ha sido oficializado como el candidato de este partido. Y uno se preguntaba quién le iba a hacer compañía en la fórmula presidencial, nombres que danzaban. Allí estaba Tim Scott, Marco Rubio y finalmente hoy lunes 15 de julio ha sido confirmado tras lo sucedido. El sábado 13 de julio el intento de magnicidio a Donald Trump reaparece y confirma a quién será su compañero en la fórmula presidencial. Hablamos de J. Day Vance, pero ¿quién es el señor J. Day Vance? Vamos a responder a este importante interrogante, quién será el compañero de Donald Trump. James David Vance tiene 39 años, es casado y padre de tres hijos, escritor, abogado, empresario, conservador, es senador republicano por Ohio. También participó como un marín de la guerra de Irak en el año 2003 y promueve el cierre de la frontera con México. Recuerde usted que este es uno de los principales objetivos de Donald Trump. El cerrar la frontera en México y asegurar que ningún tipo de persona entre de manera ilegal a los Estados Unidos. Veremos lo que sucede en los próximos días de aquí hasta el 5 de noviembre. Recuerde hay otra fecha importante, 10 de septiembre, segundo debate presidencial hasta el momento. Y ahora se sigue llevando a cabo la convención nacional republicana donde los diferentes representantes de los 56 territorios estadounidenses le brindan el apoyo a Donald Trump. O mejor dicho, a esta fórmula que ahora le comparto. ¡Gracias!